Si te gusta la aventura, sin duda podrás ser un impresario, porque la aventura y la inversión tienen un complemento, por supuesto, tienen esta adrenalina. Pero no te estoy diciendo que solamente aventurarse o invertir signifique correr riesgos. Pues estar bien parado, de frente o detrás de un mar de oportunidades, simplemente delimitar esa línea e ir por lo seguro ir a invertir en donde hayas hecho números, en donde hayas hecho ese análisis previo, como cuando te aventuras y recorres un camino, un camino que sabes que existe y no ir a caminos que no existen. Amigas y amigos, les quiero compartir que en la Academia de Vivir las Redes justamente nos llevamos por esta línea de la aventura. Si quieres aversión al riesgo, acompáñanos. Yo no te digo que te arriesgues. El que no arriesga no gana, es cierto. Pero no necesariamente te hablo de arriesgarse con los ojos metados. Es ir, hacer números y analizar un proyecto. Por supuesto, Adventron es igual en verpresario. Por favor, compruébalo en la Academia. Acompáñanos a el Masterclass que tenemos con mucha frecuencia. Y sobre todo, que nos unete al reto en el que 90 días te llevaremos de la aventura con riesgo a una aventura sin riesgo. A números planos y a Cagas y Merdín. Disfrutes de un mar de oportunidades. Saludos y verpresarios desde el Caribe mexicano, donde por cierto abundan las oportunidades. La aventura, vida y la renta.